Bueno, seguimos con Éxodo Hoy vamos a ver lo que es el Becerro de Oro Que con esto más o menos vamos a ir terminando este libro de Éxodo Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de donde habíamos quedado Habíamos visto la clase pasada lo que era la ley ceremonial Esta era la ley que hacía como nosotros debemos llegar a Dios Y el Señor había establecido un tabernáculo Habíamos visto un poco el tabernáculo que tenía tres áreas, tres compartimientos El atrio, lugar santo y lugar santísimo Eso es lo que nosotros en nuestra vida podemos estar Podemos estar en el atrio, que es el lugar más lejano Lugar santo y el lugar santísimo La iglesia también Y bueno, esto es lo que representaba Eso lo habíamos visto en el capítulo 26 En el capítulo 25 habla del altar de bronce El altar de bronce lo que significaba era la cruz Lo que estaba, el sacrificio, donde hacían los sacrificios Para de los animales Donde hacían holocausto Bueno, después en el 27 Después habla del atrio Yo le estoy nombrando porque esto hay que hacer estudios profundos Pero bueno, después aparece por ejemplo El aceite para las lámparas Habían ceremonias que tenían lámparas El aceite representa al Espíritu Santo La lámpara lo que hacía era iluminaba en la oscuridad Y esto es lo que significa lo que pasa hoy Nosotros con el Espíritu Santo Iluminamos a este mundo que está en tinieblas Por eso tiene todo un significado que todo apunta a Jesucristo El capítulo 28 habla de las vestiduras de los sacerdotes Los sacerdotes eran los que estaban encargados del servicio en el templo Esto tenía que ver con el cargo religioso A ver, si bien es para que entendamos Religioso es una persona que quiere llegar a Dios por sus propios medios Pero cuando hablamos de esto hablamos de todo lo que tiene que llevar con el ministerio De cómo llegar a Dios Y los sacerdotes tenían vestiduras Se tenían que vestir de tal manera El Señor le decía Te tenés que vestir así, así y así El hombre podría decir No, yo me he visto con corbata Que soy más santo Zapatitos blancos voy a adorar mejor No, el Señor le dijo Te callás y haces lo que yo te mando Y ellos se callaban y hacían lo que les mandaban Después hacían lo que querían Pero bueno, estos eran los mandatos de Dios en su templo Hoy es exactamente lo mismo El Señor dice Me adoran de tal manera Y hay que obedecer Entonces Por ejemplo En el versículo 6 del capítulo 28 Habla de que tenía que tener un efot de oro Púrpura, carmesín Tenía que tener hombreras Un cinto Bueno, esta era toda ropa que tenían que utilizar Estas personas Para entrar al santo templo Para entrar a la presencia de Dios A ver, acá dijimos que había un tabernáculo Que entraban Tenían el atrio El lugar santo Y el lugar santísimo Donde estaba el arca Hasta que estábamos viendo Hasta ahí tenían que llegar El que entraba Era el sumo sacerdote Que en este tiempo Era Arón Arón era el hermano de Moisés Ahora va a aparecer Ahora Arón era el hermano de Moisés Que el Señor le dijo Para la tribu de Arón Que era la tribu de Leví Se llamaba Habían doce tribus Le dijo De todas las tribus El Señor dijo Yo elijo esta tribu Para que me adoren Y estén al servicio De mi templo O sea que los levitas A lo único que se dedicaban Eran a estudiar la palabra A estar en santidad Y en comunión con Dios Para servir a Dios El resto Tenían que ir a trabajar Tenían que diezmar Tenían que ofrendar No, ellos se dedicaban Solamente a eso Era exclusivo Los levitas Que era la descendencia De Arón ¿Se entiende? Arón era el hermano de Moisés Le dijo Arón Vos Todos tus hijos Y toda tu descendencia Y toda esta tribu Se van a dedicar Al sacerdocio O sea que ya nacían Ya estaban avalados por Dios Y ya Se dedicaban a estudiar Ya se dedicaban A estar en santidad Ya se dedicaban A hacer el servicio A Dios Para estas cosas Por eso no es que Bueno Para que nadie se sienta bien En la iglesia Vamos a participar todos Que venga René Tiene cinco amantes No importa Pero es que se sienta bien Y que se sienta Partícipe de la iglesia Eso es antibíblico ¿Por qué? Porque primero Lo tiene que llamar Dios Si bien en esa época Eran los levitas Que Dios elegía A una familia Y a su descendencia Hoy sigue eligiendo El Señor No somos de esa descendencia De esa tribu Pero el Señor sigue diciendo Vos me vas a servir en esto Vos en esto Vos en esto ¿Se entiende? No que cualquiera Que el hombre sea No, no Este como tiene plata Este va a levantar iglesias Aquel que es muy charlatán Va a ser evangelista Esas son cosas del hombre El Señor sabe en el corazón Y los tiene que pulir Y preparar Entonces Acá vemos que los levitas Ellos vivían de Habían 12 tribus Ellos eran una Ellos recibían El 110% De las diezmos Por ejemplo Todos tenían que dar El 10% De su diezmo Era una ley Lo que habíamos hablado La semana pasada De que la ley Es que Era una obligación Hoy no tenemos Una obligación Pero si tenemos Que diezmar Ofrendar Tenemos que ser generosos Y es por amor En esa época Era una ley Y de esa ley Los levitas Recibían todo eso Y con eso Sustentaban a las viudas Con eso manejaban El sustento del templo Con eso vivían Los levitas Vivían los sacerdotes Y el resto Trabajaba Entonces A ver Ellos tenían Fíjense Miren lo que pasa en esto Le quiero dar algunas características Nada más De la ley ceremonial El capítulo 28 El versículo 33 Le quiero dar Algunas cosas Nada más Los que más llama la atención Por ejemplo En el capítulo 28 Versículo 32 Acá le está hablando De las vestiduras Cómo se tenían Que vestir Bueno El 32 dice En sus orlas Harás Dice Granadas De azul púrpura Y carmesí Alrededor entre ellas Campanillas Campanillas De oros Alrededor Tenían que tener Campanillas Decimos Campanillas ¿Para qué? ¿Para qué queremos Campanillas? ¿Para qué sirven? ¿Qué sé yo? Yo diría no ¿No está? No está Capítulo 28 De éxodo Versículo 32 33 Ahí está Era el otro ¿No? Ahí dije el 32 Ah, era el siguiente El 33 Perdón El 33 que hay De nuevo En sus orlas Harás granadas De azul púrpura Y carmesí Alrededor entre ellas Campanillas De oro Alrededor Campanillas de oro A ver El señor Le dice Bueno La tribu de Levi Se tiene que vestir Así, así Con campanillas No Pero yo mejor Me pongo un rosario Me pongo un santo Puedo hacer Tengo más creatividad No Campanillas de oro ¿Para qué servían Estas campanillas de oro? A ver Por ejemplo A ver si está acá Miren para qué era Versículo 35 Y estará sobre Aarón Acá era Aarón El sumo sacerdote La cabeza máxima Después del sumo sacerdote Habían sacerdotes Pero había uno que era El líder De todos los sacerdotes Dice Y estará sobre Aarón Cuando ministre Y oirá un sonido Cuando él entra Al santuario Delante de Jehová Él entraba Y había un sonido Que eran las campanillas Tenía que entrar Al arca Que era Donde estaba A la presencia De Dios Por eso no podía ir Cualquier Cuatro de copa Cualquiera que recién empezó No, yo voy No, no Tenía que ir El sumo sacerdote Como Dios lo manda ¿Y por qué? Dice Que entre al santuario Delante de Jehová Y cuando salga ¿Para qué? Para que no muera ¿Qué significaba esto? El sumo sacerdote Que entraba Al arca Y no estaba En santidad No estaba En obediencia No estaba Haciendo No estaba En reglas Digamos Moría ¿Por qué? Por la presencia De Dios La presencia De Dios Estaba ahí Y lo fulminaba Entonces tenían Que estar A ver Ellos se preparaban Todo el año Para ese momento Entonces Esta preparación Habían muchos Levitas Todos que estaban Al servicio Que podían Pasar su vida Y no trabajar En el Porque eran Eran miles De levitas Los que estaban No era uno solo No era uno Que dirigía No era una nación Y había gente Que se preparaban Se preparaban Incluso hasta No le podía tocar Nunca Y hoy nos ponemos Tristes No, si a mí nunca Me tocó predicar En la iglesia No, que yo Bueno, esta gente Se dedicaba toda su vida Y para llegar A este momento Tenía que ser algo Sublime ¿Qué es lo que pasaba? Iba entrando Al santuario Y se escuchaban Las campanitas Cuando caminaban Si en un momento Se dejaba de escuchar Las campanitas Tenían que entrar Los sacerdotes Cabeza agacha Y lo tenían que llevar Muertos Por eso Cuando se dejaba De escuchar Las campanitas Era que morían Por la presencia de Dios Y eso es porque No estaba en reglas El hombre que entraba Esto es lo que Significa Por eso Cuando vemos Hoy en día Que salen a tocar Gente llena de pecados Con amantes Sin consagración Tocan y no pasa nada Por misericordia de Dios Pero delante De los ojos de Dios Es una abominación Por eso Hay que estar preparados Como nos establece Acá el Señor Acá las vestiduras Tenían que tener Todo lo que eran Ornamentos Que significa Cada cosa Tenía un significado Por eso Hay que estudiarlo profundo Y por ejemplo Debajo tenían que tener Como una ropa interior Que eran como un vestido De lino fino El lino fino Era algo Algo muy valioso En esa época Era blanco Al 100% Y que representaba eso Representaba que el sacerdote Tenía que tener Esplendor por fuera Piedras preciosas Todo lo que el Señor Le mandaba Y por dentro Ropas blancas Que significaba que Debemos ser limpios Por fuera Y por dentro Y ahora lo que encontramos Es que son bonitos Por fuera Y por dentro Sepulcros blanqueados Por ahí vemos gente Con corbatita Con bonitos Con caras de bueno Pero por dentro Llenos de adulterio Llenos de fornicación Llenos de robos De envidia Y a esto Es lo que estaba representando Ropas blancas Por fuera Y por dentro ¿Se entiende? Por eso todo esto Decían ¿Para qué me sirve? Si tenía una piedra Un ropa interior blanca ¿Qué me interesa? No, el Señor No está diciendo eso Y esto está hablando Para los sacerdotes Que es La elite máxima De lo que es La administración de Dios Entonces Fíjense por ejemplo En el 39 Está esto Lo que les estaba diciendo Yo estaba resumiendo Por ejemplo Ven lo que le dice Esto de Dicen Y bordarás Una túnica de lino Y la harás Le harás Una mitra de lino Y harás también Un cinto Bueno Vieron acá Le está explicando todo Yo le estoy resumiendo Porque es muy largo Y yo quiero entrar ya Al becerro Entonces A ver Después fíjense En el 30 Aparece el altar De incienso El incienso Tenía que ver Con hierbas aromáticas Incienso Que tenían que prender Y esto lo que hacía Era un olor grato Habían varias especias Esto está bueno Para estudiarlo Porque esto son Las oraciones Las oraciones Lo que hacían Era que las oraciones Tenían que llegar Con un olor Grato al Señor Esto es lo que habla Del incienso Entonces El incienso Cuando lo prendían Prendían fuego Y había un olor Agradable Incluso con ese olor Dicen que hasta las ratas Hasta los animales Inmundos se alejaban Con esa fragancia Que había en ese lugar Y eso es lo que quiere el Señor Un olor fragante Que eran las oraciones Gratas Al Señor Eso es lo que Porque por ejemplo El Señor Nosotros podemos ir Con todos los pecados Todos Pero si vamos arrepentidos De corazón Es una oración Con un olor fragante Y agradable Para el Señor Ahora si vamos Con una mala intención Con doble sentido Con que Señor Manipulando No es agradable El Señor Antes del versículo 30 Aparece las ofrendas diarias Lo que tenían que ofrendar Vieron Todo esto está hablando De El servicio En la ley ceremonial Que hoy lo tenemos que hacer Tenemos que ofrendar Tenemos que orar Vieron Tenemos que ser limpios Por dentro y por fuera Vestirnos bien Vestiduras sacerdotales Se está hablando Después aparece El incienso Aparece Después vamos a hacer Un estudio Que es Cada incienso Es un tipo de oración Que eso estaría bueno Para saber Porque hay una oración De arrepentimiento Una oración De agradecimiento Oración De que nos toca El orgullo Hay un montón Entonces hay que ver Cada uno Como opera Entonces después Fíjense lo que aparece En el capítulo 31 Que ya estamos entrando Al becerro casi Y aparece el día De reposo Como señal Vieron Esto es algo Ceremonial Para el pueblo De Israel Se van a congregar El día sábado Le dice el señor Entonces A Israel Después quedó abolido Esto Hoy podemos adorarlo Todos los días Entonces acá Habla de que Todo este capítulo Habla de que Tenían que Adorarlo El día sábado Hoy aparecen Los adventistas O los judíos Que dicen En las sinagogas De capital Donde vemos judíos Están con El sábado Adoran el sábado El tema Es que hoy No tenemos El mismo calendario Que había En este tiempo Entonces Hoy no se puede Cumplir el sábado Por más que vaya Todos los sábados Porque estoy en otro calendario Y el sábado Caía un jueves Un miércoles Eran cada tantos días No era algo Con este mismo calendario Entonces es algo Que quedó abolido Por eso no me puedo Jactar de Me congrego el sábado Soy salvo Tal día No Esto quedó abolido Y ahora Entramos Acá ya Va a ser más livianito Ahora Ahora ya nos vamos A relajar Esto fue más profundo Teológico Las tres leyes Ley moral Por eso tenemos Que ubicarnos Los diez mandamientos Y hay que acordarse Los diez mandamientos Los evangélicos Siempre dicen No, los diez mandamientos Amarás a Dios Y amarás a tu prójimo Listo Me ahorré De estudiarme Los diez mandamientos No Cada uno Especificado Y saber cuáles son En Cristo Sí, ya es por amor Todos los mandamientos Resumido Ley civil Que tenía que ver Con la ley Que La ley Para un orden social Y la ley ceremonial Para llegar a Dios Y hoy es en la iglesia Esto Pero bueno Fíjense que Moisés Sube a un monte A encontrarse con Dios Les resumo un poquito Y ahora lo leemos Y queda el pueblo Y siempre que se va El pastor Queda un líder El señor siempre establece algo No hay nada más triste De que el líder Se muere el líder Y no quede más líderes No tengan a quien seguir Entonces Moisés se va Y la mano derecha Era Arón Su hermano Entonces hay que ver Si está a la altura De la circunstancia Venía bien Todo bien con Dios Pero cuando se fue Moisés Se fue al monte A encontrarse con Dios Acá aparece también Alguien que se llama Josué Que es que era El Digamos que era El El aprendiz El discípulo De Moisés Que estaba con él Era fiel Entonces se va con Moisés Al monte Moisés tiene que entrar Y está cara a cara Con Dios Y es cuando le da Las tablas de la ley Los diez mandamientos Y todos estos mandatos Se lo da cara a cara El señor A Moisés ¿Se entiende? Entonces Acá Entonces Acá Vemos que Moisés Está Cara a cara Con Dios Y El pueblo Se queda Con Arón Entonces Arón Tiene que estar A cargo del pueblo Y acá vamos a ver Qué es lo que pasa Moisés Se ausenta Unos 40 días 40 días Se ausenta Moisés Y el pueblo Se empieza a desesperar Y acá Vamos a ver Muchas cosas Qué es lo que viene a pasar Y hoy nos tiene que hablar Mucho la palabra Con esto Entonces En el versículo En el capítulo 32 Fíjense en un versículo Antes Que es la introducción Del capítulo 31 El versículo 18 Comienza diciendo ¿Vieron que dice el cerro de oro? Bueno El 18 dice Y dio Moisés Dicen Cuando acabó de hablar Con él En el monte Sinaí Acá es donde se había encontrado Con el señor Dos tablas del testimonio Tablas de piedra Escrita Con el dedo De Dios Dos tablas De piedra Donde Dios Donde Dios Escribió con su dedo Dios mismo escribió esto Por eso Y estos son los 10 mandamientos La ley moral Por eso Esta la escribió Dios Esta ley Por eso Eso es algo eterno Esto no es algo Ni del hombre Ni de nadie Esto es de Dios Entonces La piedra ¿Qué significa? Que la ley Estaba En una tabla de piedra La piedra Significa algo Sin sentimiento Sin corazón Algo Algo duro Algo La piedra habla del pecado Entonces acá lo que está hablando Es que era una ley Por eso después Cuando Cristo viene Nos habla de que ya es Un corazón de carne Y tiene que ser amor Ya no tiene que ser algo frío De piedra Entonces acá vemos que Dios Le dice Que escribe los 10 mandamientos Entonces fíjense Que es lo que pasa En el capítulo 32 Viendo El pueblo Que Moisés Tardaba En descender Del monte Se acercaron Entonces Salón Y le dijeron Fíjense Que es lo que empieza a pasar Ya se empieza a impacentar El pueblo Ya estaban Medios como locos Ya estaban Moisés se fue 40 días Y ya estaban como locos Fíjense Si no somos nosotros Cuando estamos esperando algo Y pasan 3 horas Y no pasa lo que queremos Y ya estamos iguales Y ya queremos ir a vender El alma al diablo Ya queremos hacer cualquier cosa Lo mismo Por eso esto no es una palabra Para Ay el pueblo israelí Que malo que son Es para nosotros Entonces Acá vemos que dice Tardó en descender Del monte Después Ah Fíjense Lo que le dicen Aarón Aarón es el que quedó a cargo Estamos viendo Sería el Moisés Este es el que Siempre tiene que haber Alguien a cargo Y siempre hombres Fíjense Que no aparecen mujeres En ninguna parte de la Biblia Hoy que vemos mujeres Y no le digas nada Porque se enojan Pero siempre hombres Por una autoridad Que el Señor le da al hombre Por una cuestión física Por una cuestión De que el Señor Se le ocurrió poner al hombre Porque tranquilamente Se pudo haber ido Moisés Y que quede la mujer de Moisés Pero no Y no pasa solamente acá A lo largo De toda la Biblia Y hoy Las mujeres Se la ingenian Para meterse ahí Aprovechan la cobardía del hombre Que no toma su lugar Y usurpa Ese trono Ese trono Ese lugar Y así están todas las iglesias Y le preguntamos a la mujer ¿En qué se basan? De que la mujer pueda predicar No, allá en Cristo Bla, bla, bla Y nos quedamos así Pero los invitamos A que hablan las Biblias Y no tienen nada Para decir Más que Ocurrirse Historia No, porque Y empiezan a delirar Pero bueno Cuando tenemos Un conocimiento bíblico Sabemos que están errados Y bueno Habrá que orar por ellos Pero bueno Entonces lo pone A su hermano Entonces Le dijeron Fíjense lo que le dice El pueblo Levántate Cuando le dicen La palabra Levántate Es una orden Siempre Es una No es como Levantate Juanito No, no Levantate Dios cuando te dice Levantate Te levantas Esto es una orden Siempre es el énfasis De levántate Como una orden Entonces fíjense Como le dijeron El pueblo A Arón Le dice Levántate Haznos dioses Que vayan Delante de nosotros Porque a este Moisés El varón Que nos sacó De la tierra Egipto No sabemos Que le haya acontecido Fíjense como arranca esto Ahí Fíjense como Ya cambia la historia Ahora entramos En otro caminar En esta semana Estos días Fueron de leyes De esto De adaptar De moldearnos A la ley civil A la ley moral A la ley ceremonial Es como que A eso Y ahora empieza Otro cantar Ya acá empieza a ser Una historia más narrativa Donde empieza a fluir Entonces acá ya De vuelta Volvemos a la historia Y esto tiene que ver Con nosotros Y lo que va a pasar En la semana A ver Le dicen Arón Hacenos dioses Y ya imagínate Que el señor ¿Cuánto? Hace 10 minutos Que le acabo de dar Las leyes Y ya arrancan así Moisés se va Un ratito Y ya estaban como locos El pueblo de Israel Entonces dice Haznos dioses Para que vayan Delante de nosotros O sea que no les bastó Que el señor Le haya abierto El mar rojo Que le sacó Con las 10 plagas Que todo el poder Que ellos cuando caminaban Iba a una nube Delante de ellos No, no les importó ¿Por qué? Porque ellos En Egipto Adoraban dioses ¿Se entiende? Ellos en Egipto Tenían a Susana la muerte A su gauchito Gil A susana expedito Al tarotismo Todo Y eso es lo que pasa Cuando empezamos A caminear en Cristo Cuando vemos Que está todo tranquilo Que no pasa nada Queremos volver a eso A la idolatría Sexo Droga Todos los que nos atrapaban Nos queríamos volver Por eso no podemos decir Ay que malos que son Y nosotros tan buenos No Nosotros iguales Porque el Señor No nos contesta Dos semanas O sentimos que no está Y ya empezamos a acudir A otras cosas Es algo natural Pero por eso tenemos que Tomar esto como ejemplo De que cuando el Señor Parece que no está Sigue estando Nada más que está en silencio Y hay que saber esperar En Dios cuando está en silencio Y es desesperante Porque es como que Nosotros queremos hacer todo Pero el Señor Nos manda que estemos tranquilos Y confiar Y eso se llama fe No es decir Yo creo tanto en Dios Bueno eso es fe Vos crees mucho en Dios Bueno cuando no te habla Quedate tranquilo Y seguí confiando en Dios Y ahí se van a ver Los verdaderos cristianos Y los que no son cristianos Entonces le dijeron Haznos dioses ¿Por qué dioses? Porque allá venían adorando Todo tipo de imágenes Y acá de vuelta lo mismo Y si nos vamos al capítulo Bueno seguimos un poquito Que ahora vamos un poquito atrás Entonces le dicen Que vayan delante de nosotros Ya no querían a Jehová Porque este Moisés Varón que nos sacó de la tierra De Egipto O sea que ¿Quién le sacó para ellos De la tierra de Egipto? Moisés ¿Quién hizo los milagros? Moisés ¿Quién es el que abrió el Mar Rojo? Moisés Y eso es lo que no entendían De que ellos veían un hombre Pero ¿Quién estaba detrás de eso? Dios Entonces ellos no podían verlo a Dios Porque lo veían a Moisés Y esto es lo que pasa hoy en día con nosotros No, no, no Que mi pastor Él es el único Él es el ungido Él tiene la autoridad La presencia Y él me ora Y ya me sana todo Sí, es un canal Igual que Moisés Pero detrás de esto está Dios Entonces no hay que perder la vista Con los pastores Hay que respetarlos Saber que Dios se manifiesta con ellos Pero no idolatrar a los dioses Y hoy tenemos la gente Idolatrando pastores Encima los pastores solamente te hablan Del yo Del superpoder De todas cosas así Y la gente empieza a idolatrar Este hombre es santo Este hombre es poderoso Y en ningún momento te dicen que son débiles Y lo que tienen que enseñar Es que somos hombres de carne y hueso Y pecadores Entonces Si yo le estoy diciendo Yo soy de carne y hueso Soy pecador Ahora vamos a hacer una macana de Moisés También justo acá Entonces Si yo le estoy diciendo que soy pecador Que tengo tentaciones Que por la gracia de Dios Me mantengo firme Y le empiezo a contar un poco Como es El día que yo caiga No se van a desilusionar Porque eso es lo triste Que gente idealiza A un pastor Como el superpoderoso Él me habla Él Qué gloria Qué poderoso Que estuvo el culto Con este varón Y la gente está así Y después ese hombre Cae en adulterio Le roba a la gente Y la gente se destruye En las iglesias ¿Por qué? Porque la gente Tiene su fe en un hombre Por eso yo lo que les digo Es que soy una cosa Pecadora Los pastores Son así No digo somos Los que estamos dando la palabra O los que estamos en algo Somos pecadores Los pastores Son pecadores Son todos Por la gracia de Dios Se camina correctamente Pero no estamos exentos De caer en pecado Entonces hay que verlo Con realidad El único que fue perfecto Fue Jesucristo Entonces A los pastores Los amamos Los queremos Son de bendición Necesitamos de ellos Pero no son superman ¿Se entiende? Por eso el día que caigan O el día que hagan la norma cana Les doy una noticia Son pecadores Igual que nosotros Entonces No idolatremos pastores Como estos hombres Que decían Moisés que nos sacó De la tierra de Egipto No sabemos que haya acontecido ¿Qué es lo que pensaron? Ellos pensaron Que Moisés murió Fíjense lo que es O sea que Moisés murió De la nada Entonces Acá ya Lo que empezó a ver Era ansias En el pueblo No tenían paz No tenían tranquilidad Claro No estaban en comunión Con Dios Entonces empezaron A desesperar Y no hay nada peor Que cuando Una persona Queda sin autoridad Por ejemplo Yo digo Yo soy profesor de escuela Los tengo todos tranquilitos Los chicos en la escuela Un minuto Que voy a buscar O a comprar una lapicera Algo que está A 20 metros Dos minutos Y los chicos ya rompen todo Que se levantan Que ya se están matando Que se escupen ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza Mientras estamos siguiendo Un pastor Mientras tenemos Algo que Algo de autoridad Nos sujetamos Cuando no está La autoridad Rompemos todo Es nuestra naturaleza Imagínense Una sociedad sin policía Ahora mismo Si no hay policía Imagínense Se empieza a descontrolar Toda esa naturaleza humana Y acá Vemos que el pueblo de Israel No fue la excepción No sabemos lo que haya acontecido Entonces estaban impacientes Inquietos Y ya No tenían comunión con Dios Su líder No lo tenían más Y van Y le caen Al que estaba Al líder de turno Y por eso Acá vamos a ver La importancia De la preparación De los líderes Para ejercer un cargo Porque muchos se ponen No yo creo que sí Que soñé Que bla 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 Que soy el elegido Después me pongo El mismo problemita Y ya me tumba Satanás me tumba Entonces vamos a ver Que pasó en el versículo Dos Y Aarón les dijo Ellos le pidieron Hacer dioses Y acá Que le tendría que haber dicho Aarón No muchachos Que quieren Acá A ver Antes de entrar en esto Acá Las iglesias El pueblo Todo lo que tiene que ver Con esto Se divide en dos Ovejas Y cabritos Las ovejas Son humildes Son mansas Escuchan la palabra de Dios Los cabritos No escuchan nada Y hacen lo que quieren Entonces Uno se tiene que decidir Yo tengo un cabrito Y tengo una oveja Yo tengo que decidir Si le doy de comer a la oveja O le satisfago Todos los placeres Al cabrito Entonces ¿Cómo sería esto? A la oveja Le tengo que dar el alimento Jehová es mi pastor Nada me faltará Hay que darle el alimento Bíblico Y la oveja Lo va a recibir Y va a hacer para edificación Para su vida Y va a caminar Esto es una evidencia De que son hijos de Dios Al cabrito No le va a gustar Le voy a tener que dar Algo acorde A lo que al cabrito le guste Y el cabrito me va a decir No, no, no Yo en lugar de palabra Vemos una novela De Cristo Obviamente En lugar de orar Vamos a cantar En lugar de No sé De cantar Vamos a comer Y bueno Cuando te das cuenta El cabrito te hizo un baile Exótico Con mujeres bailando Y Y si yo le doy Le hago caso al cabrito Se termina todo mal Así están todas las iglesias Le dan A ver Le dan Más importancia A los cabritos ¿Por qué? Por un número Por personas Para no desagradarlos Y no alimentan A las ovejas Y así andan las ovejas Del Señor Jesucristo Sin alimento Errantes No saben para dónde ir Afligidas Dolidas Y lastimadas Y el Señor Lo que le dice A sus pastores Es Como le dijo a Pedro Apacienta mis ovejas Jesús le dijo ¿Me amas? Apacienta mis ovejas ¿Qué significa esto? No le dijo Apacienta los cabritos No Apacienta mis ovejas Por eso Yo tengo una palabra dura Muchas veces Y los cabritos Se me enojan Me miran a los ojos Se Se vuelven locos Para mí me interesa Tan poco Porque yo no le quiero Dar la palabra a los cabritos Me hacen un favor Si no están Ay que hermano malo No Yo doy una palabra Las ovejas las tomarán Los cabritos Nos vemos A esta altura del campeonato Yo no me voy a sujetar Y me tienta Porque los cabritos Vienen con ideas lindas Venimos con todo Porque es todo para la carne Es todo para el gozo Para pasar la bomba En la iglesia ¿Qué quieren los cabritos? Lo que quieren Es pasar la bomba En la iglesia Ellos quieren Pasar la bomba En este mundo Que Dios le dé Todas las bendiciones Que lo haga rico Que lo haga famoso No tienen casa Que el señor Te dé una casa propia No tenés auto Que te dé un cero kilómetro Estás enfermo Que te sane Y así quiere estar el cabrito La quiere pasar bomba En este mundo Y después en la vida Eterna obvio O sea que le quiere pasar bomba En todos lados Y no entiende Un poco Entonces va a la iglesia Y qué quiere Pasar la bomba Entonces salta Danza Se cae Grita Hace lo que quiere Entonces va Hace ejercicio Canta Se desahoga un poco Y ya tengo Todo de Dios Entonces A eso es lo que te lleva Si le hacemos casos A las cabras Son rebeldes Son necias Son tercas Pero Ahí está el tema De un líder Por eso un líder Tiene que estar preparado Y tiene que estar curtido Porque ejercen presión Los cabritos Y las ovejas Son bonitas Son tranquilas Te dejan que No te van a venir a la yugular No te van a Ellas están tranquilas Las ovejas Entonces En el medio de gozo Los que empiezan a dominar Son los cabritos Y si no hay un líder Con autoridad Que sepa Direccionarse con la palabra Es consumido Y es llevado Arrastrado por Satanás Entonces acá vemos Un tipo Que ahí vamos a empezar De líder Que vamos a ver A quien le hizo caso ¿Se entienden? Entonces dice El versículo 2 Y Aarón les dijo Apartad los arcillos de oro Que están en las orejas De vuestras mujeres De vuestros hijos Y de vuestras hijas Y traedmelo Al toque Vamos a hacer ¿Quieren dioses? Yo les doy dioses ¿Quieren reggaetón cristiano? Vamos reggaetón cristiano ¿Quieren perreo cristiano? Vamos perreo cristiano Las mujeres Se sienten que Son religiosas Con polleras largas Tengan Con calzas hasta acá Se pueden ahorcar Con las calzas Que no hay problema ¿Quieren? ¿Qué más? Ahora está de moda Vamos a jugar al fútbol Hacemos campeonato de fútbol Para evangelizar Entonces La iglesia va a una cancha Y empiezan a invitar gente Vamos a jugar al fútbol Todo ¿Qué sé yo? Entonces Jugamos al fútbol Ganamos Perdemos En el entretiempo Le hablo de Cristo Ya que está Y después seguimos jugando al fútbol Obviamente Bueno Así están las iglesias Hacemos un recital Un concierto Así Con una mega banda Entonces En el medio La música fuerte Con el rock and roll Todo Te voy a hablar de Cristo Así te convences Y lo aceptas Así están los cabritos Pasándola Bomba 10 puntos Así están las iglesias Comemos A ver Hacemos un estudio bíblico Tres personas Va a haber Ahora Hacemos pizza Hacemos cualquier Cualquier joda Se te llena Y son todos espirituales Y todos amigos Pero bueno Ahí estamos alimentando A los cabritos Y acá vemos que Aarón Se dejó llevar por ellos Y fíjense lo que dice Apartar los zarcillos de oro Ellos quieren dioses Les vamos a dar dioses Dijo Aarón Vuestras mujeres Versículo 3 Entonces Todo el pueblo Apartó los zarcillos de oro Fíjense la voluntad Que hay para Hacer el mal Pusieron la garra Se levantaron de mañana Zarcillos de oro Pongo el triple Ahora Seguro que lo mandabas a ofrendar Y no daban un mango Por Dios Así somos nosotros Para ir a bailar Todo Vamos a tomar cerveza Pago un cajón Y tres más Vamos a fumar Fumo por la oreja Ahora el señor No, no tengo Dios, tú sabes que yo soy Tu siervo humilde Bueno Acá lo mismo Empezaron a alargar todo Para el becerro de oro Entonces dice Todo el pueblo Apartó los zarcillos de oro Que tenían en sus orejas Y lo trajeron a Aarón Y él los tomó De las manos de ellos Y les dio forma Con burril E hizo un becerro Con fundición Entonces dijeron Israel Estos son tus dioses Ahí está Acá está el dios Vienen Aarón Juntaron todos Juntaron No tuvieron problema Hicieron un becerro Querían representarlo a Dios Fíjate que buena voluntad Que tenían los tipos ¿Por qué? Porque ellos No es que estaban adorando Un becerro Estaban adorando a Dios Con un becerro Que es distinto Entonces A mí no me juzguen Porque yo Estoy adorando a Dios Con reggaetón ¿Se entiende? No, no, no Hermano Usted no me juzgue Porque yo Toco rock and roll En la iglesia Pero para adorar a Dios Todo para la gloria No, el tema Es que me estoy alimentando A mi cuerpo Lo que a mí me gusta Lo estoy haciendo en la iglesia ¿Se entiende? Y acá lo mismo Ellos no dijeron Vamos a hacer No Vamos a adorar este becerro Que es para Dios Entonces fíjense Cómo sigue Entonces le dice Entonces dijeron Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Fíjense la distorsión Que tiene Y ahí tenemos A la iglesia de hoy Haciendo lo que quiere Creyendo que es Dios El que hace esas cosas ¿Se entiende? Por eso no Esto no es un libro histórico Este es el libro más actualizado Que existe Entonces Después el versículo 5 Viendo esto Aarón Edificó un altar Mirá vos el tipo Un altar Donde se hace el sacrificio De Cristo Donde el Señor El altar significa Donde sacrificaban El becerro Los animales Para el perdón De los pecados Esto era el altar Hoy tenemos la iglesia El altar Entonces hizo un altar Para un becerro de oro Y hoy tenemos exactamente Lo mismo En el altar De Cristo Donde se tiene que exponer Su palabra Vemos danza Gente bailando Vemos que eso Es lo que hacen los brujos Vemos ruidos Vemos baile Vemos un montón De descontroles Que están en el altar Entonces dice Versículo 5 Y viendo esto Aarón Edificó un altar Delante del becerro Y pregonó a Aarón Y dijo Mañana Será fiesta Para Jehová Fiesta Fiesta Rock and roll Lo mismo Fiesta Fiesta Y fiesta O sea que Nosotros no es que somos modernos Y nosotros nos gusta la fiesta No En el antiguo testamento A los hebreos Ya les gustaba la fiesta Entonces Fíjense que Y el Señor Le había dado Hace 20 minutos Los mandamientos No estamos hablando De 8000 años después A ellos mismos Le dio el Señor Con todo lo que vivieron ¿Qué significa esto? El pueblo de Dios Vio todos los milagros Tuvo las leyes Todos los mandatos Y no quisieron obedecer Esto es lo que nos pasa a nosotros Ahí vemos gente Con el testimonio No sé Mujeres endemoniadas Que Que el Señor Las hace libres Que qué sé yo Y de un día para el otro No creen más en el Señor No, no Porque ya no No Y terminan adorando Cualquier otra cosa Y los hijos de Dios Entienden Que Dios obró Con milagro Con fuerza Y con poder Los cabritos no Y ellos vivieron todos Pero no querían saber nada Entonces dice Mañana será fiesta Para Jehová Entonces fíjense Qué es lo que dice El religioso Yo voy a adorar a Dios Como yo quiero Entonces Vos le preguntás A un loco que danza A un loco que La risa santa Eso es algo Que se está usando mucho Que se ríen tanto Se carcajadean Se caen al piso Risa santa Vos le preguntás Es para Jehová No sea mala onda Que es para Jehová Así te dicen todos Entonces Quieren justificar el pecado Nos vamos a las escrituras Y es exactamente lo mismo Y fíjense Que ni fui al Nuevo Testamento Solamente estamos sacando con esto Porque estamos haciendo un estudio De Éxodo Entonces Mañana será fiesta Para Jehová Cualquier casualidad Con el día de hoy Nada que ver Versículo 6 Y al día siguiente Madrugaron Madrugaron los tipos Fíjense El esfuerzo Y el sacrificio Que tenemos Para hacer el mal ¿Se entiende? A nosotros nos dicen Vamos a levantarnos A las 6 de la mañana Para orar Una horita Lo más seguro Que nadie se levante Ahora Para hacer el mal Madrugamos Para hacer perversiones Para hacer el mal Maquinamos Y hacemos todo el esfuerzo Por ejemplo Absalón El hijo de David Para usurpar el trono del padre Se levantaba de mañana Y le hablaba a todos Para decirle Para poner al rey En contra Del pueblo Todos los días Se levantaba de mañana Estuvo más de un año así Fíjense El sacrificio Que tenía Para hacer el mal El pibe ese Entonces Acá vemos Lo que hay Para nosotros Lo que es nuestro corazón La maldad Que hay en nuestro corazón Y el esfuerzo Y sacrificio Que ponemos Para hacerlo malo ¿Por qué? Porque somos pecadores Entonces dice Que madrugaron Y ofrecieron holocausto Y presentaron Ofrenda de paz O sea que miren Todo lo que hacía el señor Lo que les dijo Lo hacían Pero con un becerro de oro Y se sentó El pueblo ¿A qué? A comer Y a beber Y se levantó Y se levantó A regocijarse Fíjense Si no tiene Algo que ver Con el día de hoy La gente Lo que quiere es comer Beber Y regocijarse Siempre Adriana Una mujer Que va a los estudios Siempre me dice No, pero voy a esta iglesia Y viven comiendo Viven de joda Los chicos Los chicos Viven comiendo Pinza Y bueno La palabra Se tiene que cumplir Hoy en día Las iglesias Les mando un saludo A una iglesia De Facebook Porque hay varias Que no las conozco Pero Lo que levantan Son ministerios De jóvenes La palabra ministerio Tiene que estar ¿Por qué? Porque te da Un rol de importancia Yo tengo un ministerio Por ejemplo Yo ahora estoy Dando un estudio bíblico Pero que Que guau Si yo no Mi ministerio Es del estudio bíblico Es enseñar la palabra El ministerio Ya Ustedes me van a ver Con otro Y tiene más garpe Es como decía El ingeniero Ya lo toman así Entonces Ya todos hablan De ministerio No saben Dónde está en Génesis Pero ministerio 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 Entonces Se levanta El ministerio De jóvenes Que es hasta los chicos De 18 años Por ahí Toda una camada De los adolescentes Pre-adolescentes ¿Qué es lo que hacen? Se junta un joven También tiene Que es líder Líder de adolescente Tiene que ser joven Porque es para jóvenes O sea que Hagan de cuenta Que yo falto a la escuela En un curso Y uno de los alumnos Se pone a dar clases Y los guía Lo mismo Hacen eso ¿Por qué? Porque los jóvenes Tienen que estar direccionados Por pastores Fueron llamados A que los pastores Pastoreen A las ovejas Pero hoy El hombre El ser humano Es más inteligente Y levantan ministerios Que son inexistentes Buscamos Ministerios jóvenes No existen Buscan las iglesias Ministerios jóvenes Hay 800.000 ¿Y quién dirige? Un joven Que no sabemos Ni quién es Pero tiene onda Entonces Como es joven Entonces Decimos Bueno A ver Ponele Bueno Dale Vamos a ver Hasta dónde llega El ministerio joven A ver ¿Qué hacen los ministerios De jóvenes? Estudian Leen Oran No Los jóvenes Nos juntamos Para que no estemos En el mundo Entonces estamos en la iglesia Ah bueno Buenísimo Hasta acá vamos bien Porque yo digo Bueno Prefiero que esté Mi nena En la iglesia Antes que esté En el mundo En un boliche Bárbaro Ahora ¿Qué hacen en la iglesia? Y boliche ¿Qué hacen? Comemos Pizza Nos vamos Nos vamos de campamento Nos vamos Al campamento Entonces Le ponemos un nombre Pedorro Al grupo Y le ponemos Los guerreros De Jesucristo Los ministerios De los santos De jóvenes De los princesos Y las princesas Y le empiezan A poner un nombre Y se creen Que ellos son Lo que No sé Un ejército Que van a luchar Contra Satanás Así lo toman Este ministerio ¿Y qué es lo que hacen? Comen pizza Joden Juegan a Argentina Juegan no sé Un mundial Y te suspenden Un culto Y ponen una pantalla gigante Y ven el mundial En la iglesia Empiezan Bueno Todo fiesta ¿Qué hacen? Comen Beben Y se rebocijan Los jóvenes Está bien A ver Qué sé yo Yo también A los 18 años Yo quería comer Beber y rebocijarme Qué sé yo Si estaría en una iglesia También quisiera lo mismo Te entiendo El tema es que La iglesia adulta ¿Qué es lo que hacen? Come Bebe Y se rebocija Lo mismo A ver Este es un síntoma De una iglesia carnal La carne Te llaman No son espirituales Pero por eso Lo que dijimos La semana pasada La iglesia se divide en tres El atrio Que están los carnales Que es la mayoría Lugar santo Que eran personas Almáticas Que la mente Tenían algunos problemas Pero habían dejado Por ejemplo La carne Y en el lugar santísimo Que eran los espirituales Que siempre son los menos Entonces acá Lo que estamos viendo Que esto eran Personas carnales Esto era el pueblo de Israel ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas algo? ¿Estamos bien? Entonces bueno Vemos cómo sigue Entonces dice Versículo 7 Entonces Jehová dijo A Moisés Acá Esto es lo que pasaba La película Era así Acá se armó El rock and roll Ah Incluso Si bien no está notado Lo que tenía que ver Con los cultos paganos Cuando doraban así Terminaba en orgías En rock and roll O sea que Esto era Un descontrol ¿Se entiende? Porque ya venían con Al hacer estos cultos así Tenía que ver con El descontrol Entonces acá Estaban los cabritos De joda Rock and roll Y por otro lado Las ovejas Que esperando que venga Moisés Que pase algo No sabían para dónde ir Claro Una oveja que recién empieza ¿Dónde va? Había todo este descontrol Lo mismo pasó En las iglesias Ven que hay un descontrol Un desastre, adulterio Y que cualquier tonto Se da cuenta Y dice ¿Para dónde vamos? ¿Dónde estamos? De que ahí estaban sin Moisés Por eso es importante Tener líderes Que te guíen con las palabras Entonces el versículo 7 Entonces Jehová dijo a Moisés Anda Desciende Porque tú pues Lo que sacaste De la tierra de Egipto Se ha corrompido Ya empezaron los problemas Versículo 8 Pronto se han aportado Del camino que yo les mandé Le dice el Señor Se han hecho Un becerro de fundición Bueno Le está contando todo Acá vemos que Moisés Estaba adelantado a todo El Señor le estaba contando Entonces dice Un becerro de fundición Lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Versículo 9 Dijo Mas Jehová Moisés Yo he visto A este pueblo Que por cierto Este pueblo De dura serviz Acá está diciendo Que un pueblo rebelde Un pueblo De dura serviz Por eso lo que yo siempre digo Cuando hablo con los judaizantes Que te hablan De que Israel Él es el pueblo santo Que tenemos que seguir Su cultura Su lengua Su idioma Su ejemplo La Biblia me está diciendo Que es un pueblo duro Rebelde Por eso a mí Dame cualquier pueblo Menos este Porque yo hablo de la escrituras Estás adorando No, no Él cayó preso Pero hubo un error No, no El Señor sabe que sus hijos Son desobedientes Y lo expone Si no el Señor Hubiese tapado todo esto El tema es que El pueblo israelí Se cree que nosotros No tenemos Biblia Para saber cómo son ellos Entonces ellos nos dicen Nosotros somos santos Nos tienen que mirar a nosotros Y entonces hay que hacer esto Lo otro Y tienen conocimiento Pero la palabra nos habla Que son rebeldes Por eso No nos confiemos En un pueblo rebelde Mejor confiémos En Jehová En Jesucristo Y en sus escrituras Entonces acá Cuando nos guiamos Por las escrituras El Señor nos va a revelar Todo Versículo 10 Ahora pues Miren lo que dice el Señor Dice Ahora pues Déjame que se encienda Mi ira en ellos Y los consuma Y de ti Haré una nación grande El Señor le dice a Moisés Bueno Voy Y los voy a pulverizar a todos Le dice a Moisés Y de vos Que vos sos el más buenito Que sos el mejor Que sos el más obediente Voy a ser una nueva nación Más fuerte Y más poderosa Lo mismo que pasa Hoy en día El Señor Podría fulminar A los cabritos A todo lo que Y podría dar A los verdaderos Una nación fuerte Y verdadera Esto es lo que dice el Señor Nosotros podríamos decir Si estamos bien parados Si Señor Matalos a todos Que no quede uno Fulminalos Y tráeme un pueblo nuevo Un pueblo santo Que a veces Nos tienta esto Pero vamos a ver Que es lo que hizo Moisés Que es como lo que tienen que hacer Los verdaderos hijos de Dios Versículo 11 Entonces Moisés Oró en presencia De Jehová Su Dios Y dijo Oh Jehová ¿Por qué se encenderá Tu furor Contra tu pueblo? Que tú sacaste De la tierra De Egipto Con gran poder Y con mano fuerte Versículo 12 ¿Por qué han de hablar Los egipcios Diciendo Para mal Los sacó De la tierra Sí Señor Matalos a todos? No Moisés dijo No, no Pará, pará, pará Pará ¿Qué va a decir Egipto? Que salimos de Egipto Todos poderosos Con las manos de Jehová Vamos Que todo lo puedo Cristo me fortalece Buenísimo Y a dos cuadras Nos están fulminando El mismo Dios Sería como hasta Hasta algo Eso es lo que decía Moisés Fíjense lo que es La madurez de este hombre Que decía No, ¿Qué va a decir El pueblo de Egipto? Que salimos con fuerza Con poder Que tenemos un Dios Y ahora que el mismo Dios Nos fulmine Sería ridículo ¿Se entiende? Entonces le dicen En el versículo Dicen En la mitad del versículo 12 Vuélvete del ardor De tu ira Y arrepiéntete De este mal Contra tu pueblo Esto es lo que dice el Señor Acá el Señor Lo estaba probando El Señor no se tiene Que arrepentir No es que dijo algo Y se arrepiente El Señor opera Acorde a la fe Acorde al pueblo Acorde a cómo funcionó Moisés Acorde a la actitud de Moisés Por eso lo probó A Moisés también Por eso el Señor Nos va a probar Nos va a poner un cabrito Que nos vuelve loco Que no lo aguantamos Y el Señor te dice ¿Qué hago? ¿Lo mato? Sí, matalo No, hay que tomar el ejemplo De Moisés No, Señor Lo mismo ¿Se entiende? Porque a mí me pregunta el Señor Y yo digo Que arranque el fuego El tema es que ese fuego Me va a quemar a mí Porque yo no estoy muy lejano Al resto Entonces eso es lo que vamos Entonces Si yo pido que el Señor Tenga misericordia del pueblo La va a tener conmigo Es así como opera el Señor Si yo pido juicio para todo El Señor va a ser justo Y va a hacer juicio conmigo Entonces Si yo tengo A René Que es un borracho Un jugador Y un parrandero Yo no le digo Señor Que le caiga un juicio Porque yo también voy a caer Entonces no Señor Tenés misericordia Tenés paciencia No, todavía no Porque estamos en la misma Caemos los dos ¿Se entienden? Es así como el Señor Quiere que tengamos esa madurez Y es una lucha Porque los cabritos Son terribles Son terribles Porque después Los querían matar a Moisés Todo Y Moisés tenía que seguir Clamando por ellos Y es lo que nos pide a nosotros Nos van a calumniar Nos van a insultar Nos van a afemar Hasta nos van a querer Meter presos Pero tenemos que tener El mismo modelo Versículo 13 Acuérdate de Abraham De Isaac De Isaac Y de Israel Tu siervo Los cuales Has jurado por ti Y les has dicho Yo multiplicaré Vuestra descendencia Como las estrellas De los cielos Bueno, acá ¿Qué es lo que dice? Resumiendo esto Porque Fíjense lo que es Un hombre con conocimiento Bíblico Está hablando Con un Dios Y no le dice Lo que quiere Lo que supone O lo que siente Dijo No Dios Vos le hiciste Una promesa A Abraham Que era el primero El primer llamado A su hijo Isaac Y a Jacob Lo que estábamos Hablando hoy con Yanni Entonces vos Vos le hiciste Una promesa Que le ibas a dar Una tierra Una gran nación Entonces Lo que dice Moisés Tiene que ver Con el carácter de Dios No le dice No señor Porque No, no Señor Pero vos le prometiste A este pueblo Nosotros somos La descendencia De Abraham De Isaac Y de Jacob Nos prometiste Una tierra Vieron como trata Con Dios Y así tenemos Que tratar con Dios Yo hay veces Que en la impotencia Cuando oro Dijos No señor Yo quiero bajarme Quiero salir Quiero esto Pero no señor Vos tenés promesas Son escritas Y empezamos Y ahí ya estamos hablando Con el Dios El creador Con su carácter Y nosotros Con nuestra posición Hablamos con él Y hasta nos podemos Quejar con Dios Señor Esto por qué Explícame esto Pero siempre Con un conocimiento No de rebelde No, que Dios Que se lleva No, declara un milagro No, declara Esto es un cabrito Un hijo de Dios Sabe Las promesas de Dios Las bendiciones Cómo trabaja Y cómo opera Dios Y se adapta A este Dios En cambio El cabrito Quiere que Dios Se adapte a los caprichos de él ¿Se entienden? Entonces versículo 14 Fíjense lo que dice Entonces Jehová Se arrepintió Del mal que dijo Que había de hacer En su pueblo Entonces Decimos que No es que el señor Se arrepintió Sino que La actitud De este intercesor La actitud De este Moisés Esto es interceder Interceder Significa Que una persona Que está Bien delante de Dios En comunión Caminando Puede interceder Por una persona Que está lejos de Dios Entonces Una persona Una persona Que está cerca de Dios Puede interceder Por alguien que está lejos Entonces Viste Muchas veces Yani Que cuando Vos estabas mal Todas esas cosas Chao Te vas Da un placer Vení Este es mi hijo Paso Vaya Ahí está Entonces Lo que habla Es ¿Dónde estábamos? Ah Que se arrepintió Del mal Se arrepintió Del mal Y lo que estamos Hablando De un intercesor Por eso Es lo importante De tener un pastor Que esté en comunión Con Dios Porque yo En un momento Voy a estar desesperado Voy a estar cansado Turbado Psicológicamente Espiritualmente Y voy a querer orar Y mi oración No va a llegar Ni al techo No voy a poder orar Voy a estar asustado Voy a estar enojado Con Dios Voy a estar blasfemando Contra Dios Entonces Es ahí donde aparece Un hombre Que es el intercesor Y él dice No, no Dios Habla conmigo A él dejalo Esto se llama interceder Por eso nosotros Debemos interceder Por nuestra familia Señor Él no te conoce Te blasfema Yo te pido Yo hablo por él Perdonalo Seguí Tené misericordia Eso es lo que quiere el Señor Estos son los intercesores Y para esto Están llamados Los pastores El tema es que Muchos pastores No se enteraron Que están llamados A esto No se enteraron Que tienen que orar Por su pueblo Entonces Ahí estamos viendo Cómo Moisés Era un tipo De intercesor La carga Que tenía Por eso Dios Le da este don A ciertos varones No a todos Por eso Muchas personas Que estén en esta situación Que le cae un rayo Nos vemos O abandonan el barco Entonces Ahí vemos Muchos ministerios Que fracasan Pastores Que se suicidan Pastores Que no duran Ni dos Semanas Que duran Duran dos semanas Y se pelearon Todos Y se les fue Todos Porque no están Preparados No fueron llamados Pero los verdaderos Van a persistir Y van a seguir Entonces Después A ver Vayamos a El versículo 18 No El 17 Cuando oyó Josué Este Josué Que se fue Mi hijo Este lo puse Por este Josué Este era el discípulo De Moisés ¿Se entiende? El señor siempre Cuando está levantando A un hombre Va poniendo discípulos Que tiene que ser En cadena Por eso es triste Por ejemplo Acá Moisés Muere Y lo sucede Este hombre Este es Josué Y con este van a la guerra Y triunfan El problema Es que Josué Era guerrero Y cuando muere Josué Él no dejó A ningún Aprendiz Para que esté a cargo Y quedaron a la deriva Y el pueblo Empezó a estar Pero en situaciones Calamitosas Entonces el señor Siempre lo que va formando Es a la par Discípulos Entonces cada pastor Todo tiene que tener discípulos Hay veces que el pastor Se refría Y se refría a la iglesia Pero la iglesia de Cristo Él siempre va Provee A sus discípulos Entonces acá dice El versículo 17 Y cuando yo Josué El clamor del pueblo Que gritaba Dijo a Moisés Al arido de pelea Hay en el campamento Imagínense Cuarenta días Cuarenta días Habíamos dicho Una vuelta Que eran pruebas O sea que El número cuarenta Es pruebas El pueblo estuvo probado No pasó nada Josué Estuvo probado Imagínense Josué Se sienta así Cuarenta días Y Moisés se fue a hablar Con Dios Aguantó los cuarenta días Se esperó Porque pudo haber Se pudo haber vuelto Pudo haber hecho cualquier cosa O sea que vemos un hombre Que iba pasando las pruebas Entonces nosotros Cuando aparece el número cuarenta Prueba ¿Te acuerdas? No arrené los cuarenta días Por eso Es algo bíblico Entonces Acá vemos que Josué Estaba ahí Y dice Epa ¿Qué pasa? Escuchó el clamor del pueblo Que era un rock and roll Era todo Era música Danzar Al arido Gritos de pelea Era en Había show Había stripper Había Sexo Idolatría Todo lo que estamos viendo hoy Por eso tenemos que identificar Que lo que estamos viviendo Hoy Es mucho peor A lo que estaba pasando En ese tiempo Porque estamos en los últimos tiempos Muchos se creen Que todo esto era antes No, ahora ya está Ahora Dios está todo contento Ahora Dios todo amor Nos ama a todos No Esta misma ira Que tiene el Señor Que quería destruir todo La tiene hoy en día Nada más que cae Sobre Jesucristo Pero a la larga Si el pueblo persiste En seguir pecando Caen los juicios Y ahí tenemos Las iglesias Que se cierran Las iglesias Que Que se Que el pastor Cae por adulterio Por cualquier cosa Y las ovejas Quedan todas esparramadas Que bueno No se sostienen Vienen los juicios Vienen Y pasan cosas graves Porque Dios Ejecuta sus juicios Entonces Josué dice Que habían alaridos Habían pelea En el campamento Versículo 18 Y respondió No es voz de alaridos De fuertes Ni voz de alaridos De débiles Vos De cantar Oigo yo Cantar ¿Cómo están las iglesias hoy? Cantando Que mezclan Cantar Con alabar Y adorar a Dios Porque yo Puedo cantar un cántico Y adorarlo a Dios Cuando entiendo Lo que es el cántico Cuando lo siento Y se lo dedico al Señor Estoy cantándole al Señor Pero puedo venir acá A cantarme canciones De Jesucito En reggaetón En rock and roll Y puedo cantar Entonces ahí tenemos La iglesia cantando Sin el foco de adoración Pero cantando Ellos se creen que cantan Que adoran Pero no Acá estamos viendo lo mismo Cantan Y versículo 19 dice Y aconteció que cuando llegó Al campamento Y vio el becerro Que había Las danzas Acá aparecen las danzas Fíjense cuál es el contexto De la danza Hoy tenemos el ministerio De danza Wow Si pensamos que lo habíamos visto Todo No Hay ministerios De danza Mujeres bailando Se visten así Medio como los zumbandas Con pañuelos Y dicen que eso Le agrada al Señor Y cuando vemos Que en las escrituras No aparece una sola vez Que el Señor Le haya mandado Que le hagan danzas Pero claro Como las danzas Le hace bien al cuerpo En lugar de hacer fitness En lugar de hacer No sé Zumba En lugar de hacer cualquier cosa Hago danza en la iglesia Entonces Vio un poquito más lento Y esto me hace más santo Eso es lo que piensa la gente Entonces tú dices Wow Cómo adoran al Señor Acepta No Eso es algo satánico Por eso acá vemos Que el pueblo estaba danzando Danzando Como mínimo Acá había un rock and roll En todas las extremidades Dicen Acá dice que Ardió La ira de Moisés Acá vamos a ver Un error De Moisés Fíjense cómo Moisés tenía un temperamento De paz De tranquilidad Flemático Se llama el temperamento Donde Lo pinchaban Y lo pinchaban Este carácter Es Recién estábamos hablando El melancólico Que lo hieren fácilmente El flemático Es un carácter Apacible Tranquilo El mediador El que nunca está enojado El que nunca es desbordado El que se le quema la casa Y bueno Siempre está así Pero El proceso es por dentro De estas personas Y en un momento Lo pinchan Y agarrate Cuando se enoja este Porque rompe todo Y esto es lo que le pasó a Moisés Es tanto que lo pincharon En todo Ve esto Y se enciende En ira Entonces dice Fíjense lo que dice Ardió La ira de Moisés Y arrojó Las tablas De sus manos Y dicen Y las quebró Al pie del monte Se enojó De la bronca Tiró Las tablas De Dios Algo santo El señor las escribe El mismo con el dedo Y el mismo las tiró Entonces acá vemos Que desbordado Ya no sabía qué hacer Pero bueno Acá Hay juicios Hay castigos Para Moisés Moisés Esto fue una falta Muy grave Delante de los ojos De Dios Después en un momento Moisés también Una de las pocas manchas Que tuvo Iba caminando en el desierto Del pueblo ya De tanto que lo jodía Le decía Haganos agua Que estamos en el desierto Y Moisés agarra una piedra ¿Quieren agua? Acá tienen agua Acá les doy agua Y Moisés ya se creía Que el poder Lo tenía él Ya el señor Vio que en el corazón Él se creía Claro Como Dios se manifestaba A través de él Moisés se creyó Que él Y golpeó la piedra Que lo que significa Era Jesucristo Bueno Esto son muchas cosas Pero Por estas cosas No pudo ver La tierra prometida Muchos dirán Qué malo este Dios Mirá Moisés Lo único que hizo de malo Golpeó una piedrita Y no va a ver La tierra prometida Que queda para nosotros No Lo que tiene que ver Es que Moisés Fue llamado Para que llegue Hasta la tierra prometida Ese fue el llamado de Moisés Que después Ya él tiene Ya descansa Está en una vida eterna Lo mismo que nosotros Nosotros tenemos Un propósito en Dios Capaz que el señor Quiere que Que formemos algo Hasta cierto punto Y que después Lo continúe otro Eso es lo que tenemos Hay que entender La voluntad de Dios Que siempre es perfecta Y agradable Entonces acá vemos Que tiró todo Versículo 20 Tomó el becerro Fíjense lo que es Y esto se llama Ira santa Esto le agarra A los verdaderos hijos de Dios Cuando hay cosas Que están blasfemando El templo Hoy en la iglesia Cuando vemos Todas estas cosas Vemos cosas Que no van Y te irritan No podés convivir Con eso Pero parece que Tiene conocimiento bíblico No es algo que El señor me muestra Que está mal Y arranco No Hay que tener conocimiento No, esto no es bíblico Y uno se empieza A irritar Entonces dice Versículo 20 Tomó el becerro Que había hecho Y lo quemó Lo quemó Cortó el becerro Así de frente ¿Qué significa? Para hacer estas cosas Hay que estar lleno Del Espíritu Santo Guiado por Dios Y sacar la idolatría De la iglesia Acá No es que Bueno yo voy Esto está mal No es bíblico Lo sacamos No, no Eso si no es por la fuerza Del Espíritu Santo Que arrasa Y que está guiado No hay ese orden En las iglesias Entonces Esto tiene que ser guiado Por el Espíritu Santo Entonces Moisés rompió Quemó la idolatría Sacó lo que estaba mal ¿Se entienden? Quemó en fuego Y lo molió Hasta reducirlo A polvo Que esparció Sobre las aguas Y le dio a beber A los hijos de Israel Versículo 21 Y dijo Moisés Sarón Acá lo agarra Al que estaba a cargo Por eso la importancia De los libros Líderes Muchos Se ponen como líderes Para tener un lugar de honor Para que las chicas lo vean Para que me vean Como toco la guitarra Como canto bonito Como predico Y que vean Que soy un hombre De prestigio Pero eso tiene una responsabilidad Que cuando hay un problema El Señor va a demandar A los que están a cargo Por eso Muchas veces Cuando un pastor Podemos decir No, este pastor Es medio desordenado Yo me sujeto A lo que me dice el pastor Me puede estar diciendo Algo mal Todo Pero yo estoy bien Delante de Dios Porque el Señor Opera a través De los pastores Porque yo tengo un problema Y tengo que ir al pastor Y que me guíe Y obedecerlo Así estableció el Señor Ahora Yo puedo decir No, no, no Los pastores son pecadores Porque yo solamente Cara a cara con Dios Bueno, eso está mal Y así seguían mucho Entonces yo voy con mi pastor Y incluso el pastor Puede tener un mal consejo Puede estar lejos de Dios Todo Pero la responsabilidad La responsabilidad Cae sobre el pastor El juicio divino Cae sobre el pastor Y no sobre mi vida ¿Se entiende? En su misericordia Señor me va a mandar Un pastor Que tenga sana doctrina Todo Por amor a mi corazón humilde Pero bueno Entonces Acá lo agarra Arón Y le dice ¿Qué has hecho? Este pueblo ¿Qué has traído Sobre él Tan gran pecado? Acá Y vamos a ver ¿Qué es lo que dice Arón? Fíjense Esto está bueno Esto me encanta Esto es una doctrina Que tiene que ver Con las responsabilidades La iglesia de Cristo Se conforma La iglesia del Señor En este tiempo A lo largo Se sostiene Con responsabilidades Por ejemplo Cuando los líderes Tienen que ser probados No te pueden decir Hola Te conozco Vení Vamos a gobernar una iglesia No Yo lo tengo que conocer Y tiene que estar pulido Y probado A fuego Yo una persona Que tiene que estar a cargo Tiene que estar probado Ya en todas las áreas En las áreas psicológicas Espirituales Tiene que saber todo Y es así como el Señor Lo va probando Entonces Cuando pasa algo Cae la responsabilidad Sobre esa persona Como le está cayendo Acá a Arón El tema es que Acá vamos a ver Las responsabilidades Cómo la toma Una persona Necia O un verdadero hijo de Dios Al Rey David Que es un ejemplo Cuando se mandaba una No sé Adulteró Él pensó que no había pasado nada Viene el profeta Adulteraste Y él no empezó Porque David podría haberle dicho No, no, no Eso lo decís vos Yo hablo con Dios Y yo soy el Rey Podría haber dicho David Cuando lo acusaron De que él había adulterado Podría haber dicho No, 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 no La mujer Se le murió Urias El marido Y como quedó viuda Yo la sustenté Y que se case O sea que hice un bien No, 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 no Yo hice esto Porque podría haber puesto Miles de justificativos Que hasta eran lícitos En ese momento Pero David lo que hizo Es arrodilló Señor Perdóname Al toque ya Perdóname Límpiame con hisopo Y no lo volvió a hacer Nunca más ¿Se entiende? Hubo un arrepentimiento Estos son los verdaderos líderes Pero el que no Se va a justificar Por ejemplo Juanito Te quedás a cargo de la iglesia Llega Y es un circo Juanito ¿Qué pasó acá? Es que Es que ¿Por qué? Bueno En las cosas de Dios No existe el por qué No existe la justificación No existe nada De esas cosas Justificativos de hombre Lo que solo existe Es Me arrepiento Si salió mal Y no va a volver a pasar Esa es una persona madura El soberbio Te va a tener todos los peros Y vamos a ver Qué es lo que dice acá Entonces dice En versículo 25 Respondió Aarón No se enoje mi señor Tú conoces al pueblo Que es inclinado al mal Eh Moisés Pero si vos sabés Que estos son malos Me piden un becerro Y le toco un becerro Eh señor Vos sabés que Este pueblo No le gusta estudiar ¿Por qué? Que no estudien Ay Este pastor Si sabe que Que a estos cristianos Les gusta el reggaetón Entonces adoremos con reggaetón Con chamamé Cada uno Con que cada uno Se sienta cómodo Vos sabés Cómo es el hermano Juanito Que si no le das El púlpito El púlpito para predicar Se te enoja Y se te va Así están las iglesias Y ahí lo tenés a Juanito Con toda su arrogancia Y su soberbia Predicando En ese momento Vos le decís Juanito Bueno estás a la altura Por esto Por esto Por esto Santificate Te hace esto La palabra Te demanda esto Juanito Se va a enojar Con su soberbia No te va a saludar Se va a ir a otra iglesia Y ahí vemos los cabritos Y a los verdaderos hijos de Dios Van a ser los David Que se van a arrepentir Y van a querer hacer las cosas bien Y ahí nosotros sabemos De qué lado estamos Porque por ahí Somos muy bonitos Acá Que se yo Pero por ahí Somos soberbios Con todo Entonces hay que Pulir todas las áreas Entonces dicen Este pueblo Es inclinado al mal ¿Por qué? ¿Por qué? Acá aparecen los porques Pero, pero Porque Me dijeron Haznos dioses Que vayan delante de nosotros Porque este Moisés Bueno le contó todo Entonces el versículo 25 dice Viendo Moisés Que el pueblo estaba Desenfrenado Desenfrenado Rock and roll Porque Arón Había permitido ¿Vieron cómo pasan las cosas? No pasan las cosas Porque sí Una iglesia ha estado desordenada Porque hay un permiso Dice Para vergüenza Entre sus enemigos Se puso Moisés A la puerta del campamento Y dijo Quien esté por Jehová Esto es lo que tiene que pasar Hoy en las iglesias Quienes estén por Jehová Júntesen conmigo No me hago ni el Moisés Ni el pueblo de Dios Pero Cuando viene la palabra de Dios En el versículo 26 estamos En el versículo 26 Lo leemos de nuevo Se puso Moisés A la puerta del campamento Imagínense todo el rock and roll Descontrol Fiesta Adoración Idolatría Comen Toman Se regocijan Viene Moisés Con la tabla de la ley Se enoja Las tira Y les dice Se pone a la puerta del campamento Y les dijo Quien esté con Jehová Júntese conmigo Y se juntaron Todos los hijos de Leví Acá Se juntaron con él Todos los hijos de Dios Porque con todo este descontrol No eran que todos estaban ahí Habían un par que decían No, no, no Esto no está bien No sé para dónde ir Pero no está bien Entonces Moisés le dijo Vengan acá los que están conmigo Versículo 27 Y les dijo Así ha dicho Jehová El Dios de Israel Poned a cada uno Su espada Sobre su muslo Pasad y volved la puerta A puerta Por el campamento Y matad Cada uno de los hermanos Cada uno A su hermano Y a su amigo Y a su pariente Que Dios malo Ahora vamos a ver el significado Y los hijos de Leví Hicieron conforme Al dicho de Moisés Y cayeron del pueblo En aquel día Como tres mil hombres Epa Pero este Dios No era un Dios de amor Porque podríamos decir Este Moisés Está re loco Los mató a todos El Señor los mandó A matar Le dijo Los que estén del lado de Jehová Acá Y los que no El pueblo de Leví No dice Porque eran doce tribus La de Leví Eran los que eran encargados Del ministerio Del sacerdocio Dice Con las espadas van Y matan A todos estos herejes ¿Qué es lo que está mandando El Señor hoy? A una iglesia desordenada Blasfema Idólatra Llena de cabritos Llena de excusas Que se alimenta la carne Dice el Señor Cuando el Señor Envía a sus siervos Les dicen Los que están conmigo De mi lado Y los que no Espada ¿Qué es espada? Y la misma espada Los mata La misma espada Hace que vuelen Hacen que huyan Hacen que desaparezcan De ese lugar Hace que haya orden En la iglesia Entonces Es el mismo espíritu Para el día de hoy Y ahí cayeron Tres mil personas Y hoy sería lo mismo Si el Señor Entra a una iglesia Con la espada Con la palabra Empieza a pasar Exactamente lo mismo Por eso Cuando había ¿Dónde era que estaba? Creo que era Lo último Bueno Fue un estudio Pero 10 Fíjense lo que dice Haciendo una alusión A este tema Mateo 10.34 Si quieren vayan Mateo 10.34 Con esto cerramos Porque Yo creo que hasta ahí Fue extenso el estudio Pero Va como loco ¿No? Mateo Es el primer libro Del Nuevo Testamento 10.34 10.34 Estos son palabras Fiel de Jesucristo Acá en el Antiguo Testamento Fíjense cómo Es la misma palabra El mismo El mismo principio El Señor dice Con espada Los mata Nosotros podríamos Que malo Dios Porque es un Dios De amor A mí no Este Dios No me cierra Vienen los ateos Este es un Dios Malvado Esto no lo quiere Vienen los cristianos Buenistas Dios es todo amor Este Dios Es imposible Que haga esto Y de última No lo leo Y claro Las iglesias No lo leen Entonces nos salvamos De la espada Viene que es hermoso Esto Entonces acá aparece Jesucristo también En el versículo 34 Del capítulo 10 Dice No penséis Que he venido A traer paz A la tierra Miren lo primero Que dice El Señor viene A la tierra Al escenario mundial Esperaban al Mesías Que les dé un reino Y que sean ricos Y famosos Y que sean todos Rubios de cosas azules Pero Jesús Le empieza a hablar Y le da cosas Que no tienen nada que ver Con lo que ellos esperaban Y lo mismo que pasa hoy La gente quiere ser rico Y famoso Y de ojos azules Pero la palabra Te habla de otra cosa Y Jesús le dice No penséis Que yo he venido A traer paz A la tierra No he venido A traer paz Sino espada Entonces decimos Eh Pero este no es Un Dios de amor Que viene Nos quiere todos unidos De la mano Y cantamos Que un amigo Es un amigo Eso es lo que piensa El cristiano Entonces ahora somos Todos amigos Nos queremos El ratito en la iglesia Estamos todos unidos Amor, amor, amor Aquel no lo quiere Pero amor, amor, amor Aleluya Y después en la semana Los odio a todos Tiro mensajes Tiro palo a todos Soy un chismoso Todo Pero el Señor dice Que yo no vine A traer paz Sino que vino A traer espada Nosotros dijimos ¿Cuál es la espada? Este libro Este libro La palabra Es una espada Contra Satanás Entonces Si es una espada De doble filo ¿Qué significa esto? Con un filo Puede ser de bendición Y con otro filo Puede ser de juicio Entonces ¿Cómo opera esto? Yo le doy la palabra A Juanito Juanito La palabra dice esto Que lo otro Ordenate Compartate Que esto Que lo otro Puede ser de bendición Lo puede tomar Si, no La verdad que me estaba descontrolando Necesitaba un rumbo Buenísimo Seguimos todo bien Puede ser de bendición O puede ser de maldición Juanito se retoba Redobla la apuesta Y hace peor Para hacerte la contra Pero eso es un juicio Porque esa espada Le va a caer un juicio Y todo lo que estamos hablando acá Se va a hablar por la eternidad De lo que hablamos acá Las personas que no aceptaron El evangelio Que se van a acordar Toda la vida ¿Por qué no acepté? Porque en el infierno Es una condena eterna Donde se van a acordar Cada uno de los minutos Que le fueron a hablar Predicado Y las veces que lo rechazaron Van a tener toda la eternidad Y acordarse de eso Ese es el poder De la palabra Y nosotros no tenemos Ni noción de lo que es Pero bueno Acá Jesús dice que No vino a traer paz a la tierra Vino a traer espada Y fíjense cómo sigue Dice Porque he venido Para poner Disensión Al hombre Acá viene a traer división ¿Se entiende Lo que es la palabra? División Al hombre Dice Contra su padre A la hija Contra su madre A la nuera Contra su suegra Y a los enemigos Del hombre Serán Los de su casa ¿Qué es lo que dice? Esta palabra Te va a hacer Que te enoje Que te pelees con tu mamá Que te pelees con tu hermano No sé Entonces Esto es lo que hace la palabra Cuando está la palabra Hay muchos cristianos Que no tienen problemas Con nadie Una vuelta Yo le estábamos hablando Acá con Con un amigo Y yo le decía No porque con la palabra Esto Que te caen acá Que te persiguen Que te atacan Que se yo No pero a mi no me pasa nada Yo no tengo problema Con nadie No el tema Es que nadie se enteró Que sos cristiano Y habría que dudar Si sos cristiano Si sos salvo Pero si somos salvos Vamos a tener la palabra Y cuando tengamos la palabra Vamos a causar división Entonces Vamos a una iglesia Con la palabra Va a haber división Vamos a casa A hablar con papá Y con mamá Y va a haber división Vamos con los amigos Va a haber división Yo me acuerdo Te acordás un día Que con un amigo Me saltó uno Que era un satanista Un loco Y me empezó Hacía oración Aparecían De toda una guerra Terrible la palabra Causa divisiones Y todos estos videitos Por más que parezcan Que son sonsos O que no pasa nada Los que lo ven Están atentos Y les irrita Una publicación Algo que es bíblico No son cosas mías Las publicaciones Pongo algo bíblico Por ahí con ironía O con un poco de sarcasmo Pero les pincha Les irrita Y te saltan a lo yugular ¿Por qué? Porque el señor no viene Y la gente que quiere No hermano No sea tan así Ay ¿Por qué no predican lo lindo? Porque lo feo No, no, no No quiere saber nada Y yo peor Pero ¿Qué es lo que pasa? Es que el señor dice Que no vino a traer paz Vino a traer espada Disensión División El padre con el hijo La hermana con la hermana El amigo con la amiga El suegro con la suegra Todo Entonces Fíjense cómo sigue Los enemigos Serán los de su propia casa Y esto lo viví Yo, mi familia Ahora estamos bien En un tiempo de paz Pero lo viví Lo viví porque se levantan cosas Y te van a decir El evangelóco El religioso El aleluya Este se hace el santo Este que toda la vida Anduvo desordenado Te ven así Ellos te siguen viendo así Y se irritan Pero es algo que Es el espíritu santo Que los irrita Los demonios De las otras personas Se irritan Con el espíritu santo Por eso vamos a ser atacados Entonces Después el versículo 37 Dice El que ama Dice El que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí Fíjense lo que dice el señor Acá Va a haber un momento Donde va a haber división Con el padre Con la madre Con el hermano Con el que sea Y el señor te dice En ese problema Con tu padre Con tu madre A la hora de la disensión El señor dice El que ama Al padre O a la madre Más que a mí No es digno de mí Oh Pero este Dios es malo ¿Cómo no voy a amar a mi padre? ¿Cómo no voy a amar a mi madre? ¿Cómo no voy a estar Con mi familia? No El señor te dice que Sostenelo Y sujetalo Y no lo rechacés Yo cuando tengo que hablar de Cristo Por más que se enoje Mi padre No me importa nada Porque pongo primero a Jesucristo Ahora Si hay un problema Y para no caer mal Con mi papá Dejo de lado a Jesucristo Y me hago amigo Y sigo por los beneficios Por afecto Por cariño El señor me dice Este no es digno de mí Que Dios malo Este se pasa Bueno Este es el principio de Dios Hoy no lo entendemos Pero el señor quiere Que lo pongamos en primer lugar Para que ellos después Se puedan convertir Los padres La hermana Todo Estos son los procesos Que tenemos que pasar No es que se van a morir Que lo vamos a odiar No Son pruebas Que el señor nos pone a prueba Nuestra fe Entonces dice El que ama al hijo O a la hija Más que a mí No es digno de mí El que no toma su cruz Esto es tomar su cruz Vos ya ni cuando te peleas Con tu hermana O cuando te pelean Tu hermana Tu mamá Que te desprecian O lo que sea Eso es tomar tu cruz El señor A todos nos dicen Tomen su cruz Vos tenés tu cruz Vos tenés tu cruz Yo tengo la mía Con los chicos Con lo que sea Mi dolor Una ex Un padre golpeador Un asesino Todos tenemos una cruz Que cargar Nadie nos quita eso Pero el señor Nos ayuda a cargar esta cruz De esto se trata Entonces dice El que toma su cruz Y El que toma su cruz Y sigue En pos de mí Tomar la cruz Los problemas Todos Y seguirlo a Cristo Que implica muchas cosas Dice No El que no toma su cruz No es digno de mí El que haya su vida La perderá Y el que pierde su vida Por causa de mí La hallará ¿Qué es lo que dice? Esto es lo último Ya con esto cerramos Yo sé que esto fue larguísimo Creo No sé cuándo No llego No llego Lo que dice en el versículo 39 El que haya su vida La perderá ¿Qué es lo que dice el señor? El señor nos dice Que cuando somos Nacemos de nuevo Perdemos nuestra vida anterior Ya no somos más El rock and rollero Ya no somos más El pistolero Ya no somos más Los don juanes Ya No somos más eso Entonces Eso es lo que dice Es el que pierde su vida Por ejemplo Yo Nosotros Para estar ahora acá Con Cristo Tenemos que perder Nuestra vida Carnal Mundana La que teníamos Por Cristo Entonces dice El que pierde su vida Por Cristo Que es lo que estamos tratando De hacer nosotros Dejar el mundo Y todas las cosas malas Por Cristo Dice Hallará La vida Esto es la vida eterna Y fíjense como termina Que dice Y el que pierde su vida Por causa El que pierde su vida Por causa de mí La hallará Y el que haya su vida El que vive Hoy tenemos a Cristo Pero vivimos con los placeres Del mundo Vivimos todo bien Diez puntos El que haya esta vida Perderá la vida eterna Entonces Bueno Yo creo que estuvo bien Para cerrar con esto Yo creo que Ahí Ya terminamos este estudio El domingo que viene Vamos a empezar con Juan Entonces Hoy lo que vamos a ver Es que ya no estoy hablando De que nos tenemos que congregar Con la ley ceremonial Hoy tenemos que hablar De el orden en la iglesia De saber Que es lo que Que el Señor nos demanda Y a estar en paz Y en tranquilidad Como el pueblo Que no se dejó Llevar Por esa idolatría Del becerro Entonces Las ovejas van a estar Tranquilas Un poco perdidas Desorientadas Pero Tenemos palabra Entonces Bueno Eso La clase que viene Vamos a arrancar Con el libro de Juan Y ese Les puedo asegurar Que sale fuego Con ese libro Con ese arrancamos Con todo Así que bueno El libro de Éxodo Yo creo que Fue un estudio Más o menos Completo No completo del todo Pero sí Lo más importante Del libro Entonces De todos los libros De la Biblia Éxodo Es un libro importante Lindo Ya lo sabemos Ahora pasamos a otro Y vamos a ir viendo Entonces bueno Yo creo que hasta acá Estamos bien Terminamos con la transmisión Y bueno Terminamos esta reunión Y nos vemos La clase que viene Que Dios los diga Que Dios los diga Que Dios los diga